Los alacranes de Durango enfrentarán a la Universidad Autónoma de Zacatecas en los octavos de final de la Liga de Nuevos Talentos de la Segunda División del Fútbol Profesional, siendo el partido de ida en tierras zacatecanas a las 20.15 horas. El de vuelta será el sábado a las 17 horas en el Estadio Francisco Zarco. Durango solo perdió dos partidos a lo largo de la temporada. Uno de ellos fue en la primera fecha ante los zacatecanos. En los números, la escuadra venenosa terminó con 23 unidades, seis juegos ganados, tres empates y un par de derrotas. Mientras tanto, la Universidad Autónoma de Zacatecas acumuló 18 tantos, cinco victorias, un empate y cinco derrotas, 15 goles a favor y 16 en contra.